Bueno, para eso hemos invitado hoy, la mañana de hoy, al doctor Juan Pablo Seidén, que es abogado en ejercicio, tiene su propio escritorio jurídico, fue un regalo que nos hizo nuestra querida Mariela Lobera, que nos permite tener la mañana de hoy al doctor Juan Pablo, y con él vamos a conversar estos temas relacionados con el ámbito laboral. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Condominio en la Radio. Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Bien, contenta aquí de tenerte la mañana de hoy con nuestra audiencia de Mi Condominio en la Radio para hablar de este tema que es tan importante, Juan Pablo, el tema de las vacaciones. Ya les decía en la introducción al tema la importancia de tomar vacaciones y cómo a nivel personal, pero que también en las vacaciones ayudan al desempeño laboral y no por eso, no es gratis, que ocupa un capítulo muy importante en la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a conversar sobre eso. Legalmente, ¿qué nos dice la Ley Orgánica del Trabajo acerca de las vacaciones y su disfrute? Sí, va a ir. La Ley Orgánica del Trabajo establece en el capítulo noveno, y vamos a hablar más que de capítulo, por artículos, desde el artículo 189 hasta el artículo 203, sobre la vacación, cuando se genera el tiempo de disfrute, de las condiciones de disfrute, y el registro que tiene que llevar todo patrono de las vacaciones conferidas. La vacación se plantea, tanto en la ley como en la doctrina, como un tiempo en el que el trabajador, de forma remunerada, va a descansar de el, en este caso, anualmente, de la actividad laboral, de la prestación de su servicio. Y estamos hablando de la vacación en trabajadores de régimen de subordinación, que son los trabajadores regulados por Ley Orgánica del Trabajo. Un concepto más lego es que la vacación es un tiempo que el patrono me paga a mí para irme a descansar. Entonces, ¿qué hace el empleador? En este caso, le paga a su trabajador el salario del periodo que le toque, y la vacación no está contemplada de forma manual. Esto es, que al tener un año interrumpido de prestación de servicios, yo voy a un descanso remunerado en el que se me paga el salario, y se me paga adicionalmente un bono que se llama bono vacacional. Entonces, este régimen va de esta manera, para el primer año de servicio, cuando me toca mi primer descanso, que es al terminar ese primer año de servicio, me van a pagar 15 días de salario más los descansos contemplados en el periodo, que es esto, que si hay fines de semana, si los va a haber dentro de ese espacio, yo también los voy a remunerar. Además del bono vacacional, que es igual también a 15 días. Entonces, yo tengo un trabajador en el año 1, que tiene 15 días hábiles de descanso, imagínense que hay periodos de por medio, días de descanso de por medio, como puede pasar ahorita en diciembre para enero, tengo los fines de semana, y tengo 24, 25, 31 y primero, que también hay que remunerar. La esencia de la vacación es el descanso del trabajador. Después de un año de trabajo, es necesario que cualquier trabajador, inclusive trabajadores autónomos independientes, descansen la mente y el cuerpo de la actividad rutinaria que traen durante todo el año previo. Lo dijiste bien al inicio del programa, hay dos leyes que regulan el tema vacacional, ley orgánica del trabajo que establece la regulación, pero lo optimal se encarga de plantear, en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, que la vacación debe disfrutar con un descanso que el trabajador necesita para despejar la mente y el cuerpo. Cuando yo estoy agotado, corporal y mentalmente, hay una gran propensión a tener accidentes y enfermedades de trabajo. Y lo optimal lo que quiere es que no haya trabajadores o haya la menor cantidad de trabajadores posibles accidentados o enfermos por este hecho. Entonces, es un descanso que es necesario porque nos ayuda a recuperar facultades corporales y mentales. Por eso la vacación... Mira, Juan Pablo, quiero pararte un momentico aquí para no perder esto, ¿no? Qué importante esto que tocabas decir y la necesidad de tomar vacaciones. Nosotros hemos visto en el ámbito condominial que en algunas ocasiones las conserjes, las trabajadoras residenciales dicen, bueno, mire, yo no tengo para dónde irme, yo me voy a quedar aquí, así que yo voy a trabajar la vacación, usted me paga la vacación y yo no la disfruto, sino que la cobro y también cobro mi salario porque, bueno, no tengo para dónde irme de vacaciones. ¿Qué les podemos decir a esa práctica particular? Es que esa práctica trae por lo menos dos problemas. Problema uno, yo tengo una trabajadora o a un trabajador, dependiendo si es hombre o mujer, desgastándose porque pasado el año sigue haciendo actividades laborales y muy probablemente es injusto porque dice, como se plantea, no tengo para dónde irme. Pero para el lado del empleador tengo un problema adicional, que es que la vacación que yo pago y no dejo que se disfrute por el motivo que sea, hay que volver a pagarla y hay que concederla en disfrute. Y eso es el artículo 197 de la Ley Orgánica del Trabajo a los Trabajadores y a las Trabajadoras. Y eso dice así, mientras exista la relación de trabajo, el convenio mediante el cual el patrono o la patrona paga la remuneración de las mismas sin conceder el tiempo necesario para que el trabajador o la trabajadora las disfrute, lo obliga a concederlas con su respectiva de remuneración, sin que pueda alegar en su favor el hecho de haber cumplido anteriormente con el requisito del pago. Eso es común que pase, que el trabajador residencial, por temas económicos, no puede salir del ámbito geográfico donde él está, no se puede mover ni de la ciudad, y sigue trabajando. Pero eso me cree a mí como empleador, otra obligación adicional, uno, la obligación de volver a pagar la vacación y dar el descanso, y dos, la posibilidad de ser yo sujeto pasivo de una demanda laboral, si llegase a pasar, que espero que no, pero que es posible, un accidente laboral, o haya el surgimiento de un tema de enfermedad laboral. Una enfermedad que pudiese pasar, estrés. Entonces, tengo yo como empleador que tomar la previsión de, si bien el trabajador residencial no puede salir, porque temas económicos no se lo permiten, de el edificio en el que está, de la vivienda en la que está, dejarlo allí, que descansa allí, no molestarlo, para que efectivamente pueda descansar física y mentalmente, haga otras actividades, salga, pasea, lo que él quiera hacer, pero sin que yo le interrumpa ese descanso que por ley lo tiene bien ganado. Porque los trabajadores residenciales, en la mayoría de los casos que yo conozco, son bien echados para adelante, son bien trabajadores, cumplen con sus funciones, pero a veces nosotros como condóminos nos excedemos con las funciones. Entonces, hay un tema, y ya sale del plano legal y entra en el ámbito de las relaciones ciudadanas, de las relaciones de convivencia del conserje. Vamos a, la palabra la obviamos, porque por la ley especial de trabajadores residenciales, se detuvo trabajador residencial, y los miembros de la comunidad, los propietarios o los inquilinos que viven en el edificio, deben llegar a puntos en que el trabajador residencial descanse. Para evitar estos temas de pago doble de la vacación, con posterior otorgamiento de disfrute, o temas de accidente o enfermedad. Mira, Juan Pablo, también yo quiero conversar un tema que es, que también causa de algún tipo de polémica, y es la oportunidad para el disfrute de vacación. Fíjate que una de las cosas que nosotros, al menos hablo yo en el ámbito condominial, ¿no? Que es el tema que nos ocupa. Algunas personas desean tomar sus vacaciones en el mes de diciembre, a lo mejor no corresponden con el cumplimiento del año, pero bueno, es una época en que la gente quiere ir para su casa y todo lo demás. Y entonces, dice, bueno, a mí me corresponde vacaciones, y yo salgo de vacaciones y ya. ¿Cómo se conviene este disfrute de vacaciones? Ya al año exacto que la persona sale de vacaciones tiene que salir, es un derecho ya ganado, yo lo puedo convenir con el patrono. ¿Qué nos recomiendas al respecto? Ese es un derecho ganado, pero yo puedo convenir con mi empleador, y yo empleador convenir con mi trabajador residencial la oportunidad del disfrute. Yo inclusive puedo acumular hasta una vacación porque así le es conveniente al trabajador. O de repente le es conveniente al empleador. Pero entonces ya ahí se ponen de acuerdo trabajador residencial con empleador, que es la comunidad, para determinar la fecha del disfrute y los tiempos del disfrute. Porque realmente con el año interrumpido de servicios yo me gano la vacación. Pero puede que la vacación me la gane en mayo. Y a mí como trabajador residencial no me interesa la vacación en mayo porque yo tengo unos muchachitos pequeños a los que quiero llevar al parque, a los que quiero llevar a la playa y puedo hacerlo. Entonces yo prefiero esperar a la vacación escolar para poder así llevarme a mis hijos a un disfrute. Entonces le pido a mi empleador, acumulame la vacación hasta el mes de septiembre, por ejemplo, estamos en mayo, junio, julio, agosto, aguanto tres meses y luego me gusta. También es posible que por convenio entre patronos y trabajadores residenciales la vacación se piquen dos y haga dos lotes de vacación. Y se disfrute para siempre. Y se disfrute para siempre. Claro, porque yo puedo decir tengo el derecho a la vacación y viene Semana Santa, que es larga, sobre todo la Semana Santa nuestra, que a veces tiene once días. Y yo pido media vacación, dame de los quince días que tengo siete. Entonces tengo once de la Semana Santa, más siete de mi vacación. Tengo diecinueve días y luego dejo a mis otros días para otra época en la que yo considero. Estos son acuerdos que se van a manejar entre los involucrados en este contrato de trabajo, que son el condominio, la comunidad de copropietarios y el trabajador residencial sobre esto que sí. ¿Cuál es la insistencia? Porque la pregunta es interesante porque llegamos a una época del año. Yo no sé tú, pero ya yo siento la necesidad de parar un poco y dedicarme de repente a actividades físicas, pero distintas a las actividades físicas de ir a una notería, un registro, un tribunal, una inspectoría del trabajo, porque toca el momento de despejarse. Entonces, con los trabajadores residenciales es igual. Hay que dejarles de un lado, sabes, el tema del tobo, la escoba, el coleto, el cepillo, y que hagan otras cosas que ya serán particulares de ellos. Pero no sabes recargarlos de trabajo porque, porque esto sí lo he escuchado yo, es que yo no tengo para dónde, bueno, quédate trabajando. A mí me surge como empleador la obligación legal de pagar otra vez la vacación, dar el descanso y responder por cualquier eventualidad nociva, dañosa, por causa de un accidente o una enfermedad. Entonces, la gracia del descanso es recuperar facultades físicas y mentales para poder proseguir en el año siguiente a la vez de trabajo con las actividades en una mejor condición, sabes, física y mental. Sobre todo el tema mental, porque el agotamiento mental nuestro, y vamos a sumar situaciones nacionales, las económicas y probablemente las situaciones políticas. Ok, mira, es cierto que cuando hablaste de la necesidad que tenemos de hacer algo diferente, de despejar la mente, yo quiero conversar, y claro, eso no tiene a lo mejor nada que ver con el ámbito laboral, pero como eres profesional independiente, puedes compartir tu punto de vista acerca de las vacaciones de los administradores, que son profesionales como tú y como yo, que no dependemos laboralmente de una sola entidad, sino que debemos planificar el momento de tomar nuestras vacaciones. No estamos reídos por la ley orgánica del trabajo, pero mira, conversemos un poquito acerca del impacto y la necesidad de que los administradores puedan tomar también sus vacaciones. ¿Qué les podemos recomendar nosotros a ellos para poder planificar bien sus espacios? Y va a ir a que en algún momento, en algún momento del año, ellos deben tomar descanso. Y todos los que somos trabajadores en forma independiente, los profesionales en libre ejercicio, las personas que hacen oficios, pero que no están sometidos a regímenes de dependencia, esto es tener un patrón para el que cumplir instrucciones en su ordenación, debemos descansar en algún momento del año. ¿Sabes por qué? Porque también estamos muy expuestos a enfermedades, que en este caso van a ser, vamos a llamar a las profesionales, pero no dependientes, porque a mí me puede dar un infarto, ¿sabes? Del estrés que tengo yo, de la actividad judicial, que se da bien o mal, pero, ¿sabes? A la que tengo que seguir y de la que tengo que estar pendiente, porque eso es a lo que yo me dedico. En el caso de un administrador de condominio, imagínate un administrador, que maneje 20, 30, 40 condominios, y que tenga dos o tres semanas al mes de, probablemente así, de asambleas, de reuniones, de presentación de cuentas, de compilación de facturas, de compra de materiales, de aprovisionamiento de edificios, de pelea con el presidente de la Junta de Condominios, con algún vecino. Entonces, en algún momento puede haber una situación de muchísimo estrés, sobre todo porque esta sería la enfermedad más común, pero puede desencadenar un tema de estrés, un tema de infarto, un tema de un evento cerebrovascular. Entonces, ¿quién nos repone a nosotros ese daño? ¿Nadie? Entonces, hay que descansar mentalmente y físicamente, porque es necesario que nos cuidemos. Es que, inclusive, Juan Pablo, hasta cuando tú descansas en un ambiente distinto, así no salgas, a lo mejor no salgas de la ciudad o del país, tu creatividad empieza a fluir. Hay momentos que tú no tienes la cabeza para escribir una letra más, ¿no? Entonces, eso hace un impacto interesante sobre la creatividad, hasta en la toma de decisiones, ¿no? Cuando estamos más despejados, más relajados, y podemos pensar más claramente, pues estamos más asertivos para tomar decisiones y ser más productivos, ¿no? Eso es uno de los consejos que le podemos dar a los administradores y que se organicen, porque hay que tener un equipo de trabajo que le permita que funcione la empresa administradora sin que esté presente allá. Normalmente, no sé tu experiencia, pero lo que yo veo y conozco de la gran cantidad de administradores que no funcionan como empresas mercantiles o que funcionando como empresas mercantiles sus jefes no delegan, es que les cuesta mucho tomar vacaciones. Les cuesta mucho. Mira, pero quiero preguntarte, Juan Pablo, algo también, aprovechando tu presencia en el programa, para hablar de unas obligaciones que tiene que cumplir el patrono antes de que el trabajador salga de vacaciones. Tenemos al vigilante, tenemos al trabajador residencial, a la persona de mantenimiento y va a salir de vacaciones. La ley nos obliga a hacer un chequeo médico. Hablemos un poquito de eso para orientar a las personas de qué tienen que hacer. Mira, yo debería, como empleador, al momento de darle al trabajador el disfrute de la vacación, hacerle un chequeo médico prevacacional. Y eso es en lo opcional. ¿Para qué? Para yo verificar y que el trabajador sepa la condición física, la condición de salud en la que él sale. Por doble motivo. Tanto por motivos de revisión de posibilidades de ocurrencia de enfermedades profesionales durante el año de trabajo, como para poder también descartar que en el tiempo vacacional haya ocurrido un evento, el tipo que sea, con el trabajador fuera de la compañía, en este caso la compañía no, con el trabajador fuera del edificio o fuera de la propiedad horizontal y que sea él el que se lesione. Hace muchos años atrás, Tivaire, cerca de 17, 18, me pasó en una compañía, no era una compañía, no era un edificio, pero me pasó en una compañía que un trabajador alegó una enfermedad laboral, alegó una hernia inguinal, y de las investigaciones que pudimos hacer descubrimos que era que en la vacación ese muchacho estaba haciendo su casa y entonces estaba cargando cemento, estaba cargando bloques y la hernia vino de ahí porque por cosas de la vida había otro trabajador de la compañía que vivía cerca y él se lo dijo, oye, vale, me hernia levantando sacos de cemento. ¿Qué era lo que pasaba? Que nosotros no teníamos en ese momento el examen prevacacional establecido bien, pero se hacía por el servicio médico y el servicio médico había diagnosticado que no había hernia de la investigación y del careo. Al final el hombre nos dijo, oye, vale, disculpa, yo sabes, es un mal momento, pero la enfermedad, la hernia, fue producto de una actividad que él hizo en su vacación. Entonces, también por un tema de control del empleador de lo que el trabajador residencial hace fuera de su trabajo y cómo lo controla por descarte. Si saliste y no estabas enfermo, deberías volver no enfermo. Si no tienes hernia, deberías volver sin hernia. Si no tienes lesiones lumbares, deberías volver sin lesiones lumbares. Ah, volviste con una lesión de este tipo. Algo pasó durante la vacación que hizo que te lesionaras y esa lesión no se me es atribuible a mí como empleador. Entonces, esa es la parte que nos interesa, por lo menos desde el punto de vista económico como empleadores, para poder tener certeza de que el trabajador no me va, sabes, a achacar una enfermedad de índole laboral cuando no fue así, fue una lesión que tuvo fuera de la actividad, típico en la vacación que alguien pueda tener un accidente de tránsito. Claro. No es mi responsabilidad. Una vez que el trabajador, fíjate esto, una vez que el trabajador empieza a tomar vacaciones, ya yo no tengo el poder de disposición de su tiempo y de sus movimientos en mis manos, ya es de él. Entonces, lo que él haga durante ese tiempo es de él y es de su responsabilidad, salvo que sea, porque yo lo estoy instruyendo, caso en que ya la responsabilidad no es él, sino mía. Es lo que pasa cuando a un trabajador de residencia le digo que ya esté trabajando, no te preocupes. Se resbala esa persona porque te hizo el coleto y había cera en el piso y se fue para atrás. No, y más cuando tienen esa práctica de no conceder la vacación, sino que se las pagan y las trabajan. Eso es letal. Hay que concederla. Mira, qué importante, Juan Pablo, es este detallito del examen prevacacional y posvacacional. Y la mayoría de los empleadores, de los condominios como empleadores, se saltan ese detalle, ¿no? Y fíjate la diferencia, que bueno, y te agradezco muchísimo este ejemplo tan práctico que nos trae de cómo puede ocasionar una consecuencia económica tan grave. Si ustedes no hubiesen tenido el examen preempleo, pues hubiesen tenido que pagar esa enfermedad. Sí, nos meten la hernia. Así es. Nos meten la hernia y resulta que la hernia fue cargando, sacó el cemento haciendo a este muchacho de su casa. Entonces, con esto, ¿qué tenemos que hacer como empleadores? Uno, sobre todo porque parece que en la... Y este ejemplo es nacional. Los edificios, las comunidades que yo vivo en un edificio, y por supuesto estoy regido por la ley de propiedad horizontal, pero parece que la ley de propiedad horizontal destapa o despierta a los demonios que tenemos por dentro todos. Porque cuando hablamos de este examen, y si este examen tiene un costo, no lo queremos pagar. Porque entonces la cuota del condominio me es más cara este mes. No, no, no. ¿Para qué se lo van a hacer? Entonces, cuando toca un problema de responsabilidad de... Vamos a poner responsabilidad por accidente o enfermedad de trabajo, porque estamos hablando del tema. En un condominio, adivina quiénes pagan. Todos los condominios, todos los dueños de los apartamentos. Entonces, me es más cara, por ejemplo, la indemnización por daño moral, que tengo que pagarle a esa persona por el accidente o la enfermedad que sufrió, que la contribución que me toca a mí, por ley, porque es un gasto común, para el examen prevacacional y el examen postvacacional. Bueno, fíjate, Juan Pablo, de aquí la importancia, la importancia de la formación que tienen que tener los administradores y los miembros de la junta del condominio, porque no es elegible. O sea, ellos tienen que cumplir con la normativa y tienen que practicar y tienen que hacerlo, porque de otra manera las consecuencias son muy graves. Mira, Juan Pablo, el tiempo en radio es casi que implacable. Vamos a tratar de resumir, de verdad que lo hicimos bastante completo, la información de las vacaciones. Pero además de eso, antes de terminar, yo quisiera que le informáramos a las personas a dónde acudir a los trabajadores en caso de que tengan un inconveniente con el disfrute de sus vacaciones, o que la comunidad de copropietarios tenga también el tema de que el trabajador no quiera salir de vacaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué le recomendamos? ¿Cuál es la vía? Uno, si el consenso entre las partes trabajador y comunidad no se da, cualquiera de los dos puede acudir al Ministerio del Trabajo, y en este caso el Ministerio del Trabajo es como todo el mundo lo va a denominar, pero son unidades del Ministerio del Trabajo denominadas inspectorías del trabajo que se encuentran en ciertos municipios de cada estado del país. En Caracas hay varias inspectorías para el municipio del Libertador, pero en las zonas oráneas de Caracas, en el interior del país se dan casos en los que hay una inspectoría del trabajo cada siete, ocho días en el municipio. Entonces, yo debo acudir a ese ente administrativo del trabajo para plantear el problema, porque yo puedo hacerle inclusive. Suena como tomado por los pelos, pero no, yo le puedo pedir al Ministerio del Trabajo, a la Inspectoría del Trabajo, yo como comunidad, como edificio, que el trabajador salga de vacaciones. Y salga de vacaciones no es que se vaya de la habitación en la que él vive o en el apartamento en el que él vive, en el edificio. Es que no me labore para evitarme problemas de responsabilidad laboral más adelante por ocasión de daños por una enfermedad o por un accidente. Durante el tiempo del trabajo es posible, pero en la vacación no. Entonces, cualquiera de los dos podemos ir a esta Inspectoría del Trabajo a plantear el reclamo por el otorgamiento y disfrute de la vacación, porque no me la da el edificio o porque el trabajador no la quiere tomar. Y con el caso del trabajador, que es lo que menos se ve, no es que el trabajador se vaya del edificio, es que no preste las labores. Esa es su casa. Mientras trabaje allí, esa es su vivienda. Pero no ponerlo a prestar servicio. Hay que dejarlo descansar. Así es. Bueno, Juan Pablo, te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación a participar en este programa. Hay muchísimos temas que pudiéramos tocar a futuro y sé que vamos a tener la ocasión el próximo año de hacerlo. Por favor, un teléfono de contacto si alguna persona que nos está escuchando hoy está en la ciudad de Maracay quiere hacer contacto contigo. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Correo electrónico? ¿Redes sociales? Este es el momento de hacerlo. Tibaire, teléfono mío 0424-376-7603. En redes sociales nos pueden buscar como Seiden Lucas Abogados. Estamos en Instagram, sobre todo en Instagram, y allí está la identificación de nosotros, los teléfonos nuestros, los correos electrónicos y cualquier consulta que se nos quiera hacer la pueden hacer porque con todo el gusto del mundo los atenderemos. Sí es probable que, y justificando y hablando del tema de vacación en estos últimos días del año, pues haya un poco de descenso en la actividad jurídica. pero porque es necesario tomarnos algunos días de, sabes, de descanso. Los abogados también salimos de vacaciones. Todos tenemos que descansar. Igual, pueden escribirnos y lo que no se resuelve ahorita en enero. Así es. Y cuando quieras con todo el gusto del mundo para el tema que podamos conversar. Estupendo.